La bancada de Morena lista su plan legislativo para el inicio de trabajos del Congreso de la Unión. El coordinador de esta bancada en el Senado, Ricardo Monreal, repartió un documento donde trazó la ruta hacia la despenalización de las drogas, mientras la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió a los diputados reformar el Código Penal para establecer como delitos graves la corrupción, el robo de combustibles, fraude electoral y fiscal. ¿Te puede interesar? Corrupción, robo de combustibles, fraude electoral y fiscal son delitos graves. Sánchez Cordero o una ley de amnistría sería un enorme paso para no criminalizar la pobreza, pero se vería reforzada de manera importante por una legislación que despenalizará el consumo, producción y venta de drogas, establece Monreal en el libro Desafíos. El líder parlamentario expone que la paz y las drogas es un tema que le compete de lleno al poder legislativo, por lo que propiciar su discusión responsable para la búsqueda de la paz debe ser prioritario. ¿Te puede interesar? ONG respaldan propuesta de AMLO de despenalizar drogas para pacificar el país la ley de despenalización que se analizará en el Senado de la mano de la amnistía que se alineará bajo el principio de que el Estado tiene que explorar esquemas alternativos a la prohibición, para que la producción y el comercio estén a cargo de organismos estatales. Te puede interesar, Congreso recibe iniciativa para legalizar amapola con fines medicinales en la Cámara de Diputados, Sánchez Cordero expuso a los diputados federales todas las reformas, incluyendo también la reforma al Código Penal para considerar delitos graves sin derecho a la libertad bajo fianza a la corrupción, robo de combustibles, fraude electoral y fraude fiscal en relación a todas estas facturas falsas que se han estado emitiendo. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República, ha pedido una la ley orgánica de la administración pública, la creación de la ley de seguridad, así como las leyes de la Fiscalía General, recordó la ministra en retiro de la Suprema Corte, quien sostuvo una reunión con los nuevos diputados de Morena. La abogada llegó al mediodía hasta la Cámara de Diputados para felicitar a Mario Delgado Carrillo, nuevo coordinador de Morena, quien fue elegido por votación. Hubo una madurez democrática en la elección del coordinador, por lo que vine a felicitarlos, así como explicar algunos de los temas de la agenda legislativa pendientes y necesarios para la próxima administración, señaló la titular de la CGOV. También, se requieren algunas reformas constitucionales en materia de fuero y revocación de mandato, así como una ley reglamentaria del artículo 127 de la Constitución en materia de salario máximo, agregó la titular de la CGOV. Sánchez Cordero dijo que por el momento no sabe quién será la persona encargada de presentar las reformas a las nuevas leyes, algo que no puede hacer Andrés Manuel López Obrador. La verdad entramos dentro de dos días ya se instala el Congreso y ya podríamos procesar las leyes, comentó la funcionaria designada de por Andrés Manuel López Obrador. Los cambios los puede presentar cualquier diputado, cualquier legislador y no sé si vaya a presentarlas el presidente en funciones, porque el presidente electo no podría, agregó punto aún habrá de definir la Cámara de Origen para la Ley de Seguridad Pública, que dará los lineamientos para crear a la Secretaría de Seguridad Pública.